Señor me tienes ante tu presencia con dulce voz a ti yo clamaré escucha buen Señor mi oración que te ofrezco en ti me gozaré Señor Jesús a ti mi vida entera rendiré tu gracia y tu poder me alegrarán para siempre oh Señor Jesús húngeme y hazme dócil como tú quieras tómame y dame fuerzas para seguir tu camino muy buenos días buenos días Padre oramos en esta Eucaristía por el eterno descanso de José Rogelio Arango Arango intención esposa e hijos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén la caridad de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes nuevamente disfrutamos de la misericordia de Dios pidamos perdón al Señor con sincero corazón diciendo yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad ten piedad Señor Señor ten piedad Señor ten piedad Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Recuerda la iglesia hoy a San Policarpo, Obispo y Mártir. Oremos, Dios de todas las criaturas, que te has dignado agregar a San Policarpo, Tu Obispo, al número de mártires, concédenos por su intercesión, participar con él en la pasión de Cristo y resucitar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Eclesiástico No confíes en tus riquezas ni digas, soy poderoso. No confíes en tus fuerzas para seguir tus caprichos. No sigas tus antojos y codicias ni camines según tus pasiones. No digas, ¿quién me podrá? Porque el Señor te exigirá cuentas. No digas, he pecado y nada malo me ha sucedido, porque él es un Dios paciente. No digas, el Señor es compasivo y borrará todas mis culpas. No te fíes de su perdón para añadir culpas a culpas pensando. Es grande su compasión y perdonará mis muchas culpas, porque tiene compasión y cólera, y su ira recae sobre los malvados. No tardes en volverte a él, ni deslargas de un día para otro, porque su furor brota de repente y el día de la venganza perecerás. No confíes en riquezas injustas que no te servirán el día de la ira. Palabra de Dios Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Será como un árbol plantado al borde de la sequía, da fruto en su sazón, y no se marchita en sus hojas, y cuanto emprende, tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor No así los impíos, no así, serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Busca primero el reino de Dios y toda su justicia Y todo lo demás se usará por añadidura ¡Aleluya! 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 El que os dé a beber un vaso de agua porque seguís al Mesías, os aseguro que no quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al abismo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al abismo. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos al abismo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados a fuego. Buena es la sal. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la sazonaréis? Repartíos la sal y vivir en paz unos con otros. Palabra del Señor. San Policarpo, obispo, primero de los primeros obispos de las nacientes comunidades cristianas, de la naciente iglesia, ya perseguida, ya con varios mártires. San Policarpo, de los primeros obispos, nos recuerda la alegría de servir al Señor a pesar de las pruebas. Nos recuerda la sucesión apostólica que sigue hasta nuestros días, cumpliéndose eso que recordábamos ayer en la cátedra de San Pedro, la sucesión apostólica, la sucesión de Pedro hasta nuestros días, porque la iglesia es santa, tiene su origen en el mismísimo Jesucristo. Por eso nuestra fe va unida a la iglesia, porque la iglesia es santa. Sí tenemos que buscar todos la santidad y la perfección, como también nos invitaba la palabra en estos días. Seréis santos porque yo, vuestro Dios, soy santo. El libro del Eclesiástico nos presenta unos consejos para poner en primer lugar, a nivel espiritual, a Dios. relativizando todo lo material, no nos digamos mentiras. La paz la perdemos muy fácil y generalmente es por asuntos materiales y mundanos, por trámites, por cuidar las cosas, porque se nos quebró algo, porque me rayaron el carro, porque, bueno, tantas cosas que nos estresan, incluso nos quitan el sueño en la noche. Todo porque no tenemos en primer lugar a Dios, que eso nos ayudaría mucho a relativizar lo material, lo pasajero, lo que no nos vamos a llevar. Entonces dice el Eclesiástico, no confíes en tus riquezas, ni te creas mucho, ni más que los demás, porque tienes riquezas. Nunca digas, oh, soy poderoso. Nunca digas, nadie podrá conmigo. Nunca digas, el que reza y peca empata, pues yo peco y no me pasa nada. Nunca digas, es que el Señor es tan misericordioso que siempre me perdona y tendrá paciencia conmigo. Y lo que estamos haciendo es probar la paciencia de Dios. Dice el mismo texto, el Señor tiene compasión, pero también cólera. no delargas a tu pecado, porque la paciencia de Dios se agota. Es un consejo en el capítulo 5 del Eclesiástico que debemos hacer vida, porque nos va a decir el Salmo, dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no en las cosas materiales. Que de por sí, la riqueza o las cosas materiales no son malas, en sí, es la forma como las obtenemos. Incluso mira que aquí en el mismo Salmo dice, no busques el dinero injusto. No, la primera lectura, no confíes en riquezas injustas, que no te servirán el día del juicio. Cuánta riqueza hay injusta, cuánta riqueza hay manchada de sangre, cuánta riqueza hay a costillas del vicio de los demás, de meter en el vicio a los jóvenes y a los niños, en las drogas, en ese mundo de las armas, en un mercado salvaje, de tantas cosas que nos hacen daño y cuántos se enriquecen con eso, con el dolor ajeno. Es una riqueza injusta que no va a servir el día del juicio. Cuando el Salmo nos insiste que pongamos nuestra confianza en el Señor, habla de que somos dichosos. Fíjense que poner la confianza en el Señor no nos libra de las pruebas. Tenemos hoy a San Policarpo, de los primeros obispos de la iglesia naciente, y fue quemado, quemado vivo. Y mientras lo amarraban, elevaba una oración al Padre, dándole gracias por hacerlo digno del martirio. Y nosotros aquí sentados, tranquilitos, ustedes en sus casas, escuchando la palabra de Dios, se nos olvida que hay hombres y mujeres que han derramado su sangre, que han dado la vida por Cristo para que nosotros estemos hoy escuchando su palabra. Ellos, santos y santas, San Policarpo y otros, han puesto toda su confianza en Dios y han aprendido a relativizar lo material y por eso han alcanzado un alto nivel de santidad y de espiritualidad que debemos imitar. El Evangelio, según San Marcos, nos presenta a Jesús hablando a los discípulos. El que dé siquiera un vaso de agua a alguien que sigue al Mesías o a quien sea, esto no quedará sin recompensa. Hay un mensaje muy actual que debemos meditar. Todos, fíjense, el que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. La palabra cuando habla de los pequeños, los pequeñuelos, son los pobres de espíritu, es decir, los que viven como pobres, que son humildes, que son pequeños, que son sencillos. Hay ancianos maltratados, hay gente sencilla y pobre maltratada y también se refiere a la problemática con la infancia, con los niños. Sufren maltrato, violencia en sus propias familias y sufren acoso y violencia y maltrato de toda clase de gremios, toda clase de gremios. Es urgente el llamado que hace la palabra para respetar a los niños y a las niñas como algo sagrado. Es un mandato de la palabra de Dios que nos exige santidad tanto, 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 como si nos tuvieran que sacar un ojo o cortar un brazo o el pie. No es que literalmente nos cortemos el brazo o saquemos el ojo, como digo yo, estaríamos aquí todos tuertos y mochos, sino que nos exige tanto la palabra que no nos tengan que amenazar de un castigo para cumplir la voluntad de Dios. Hermanos, pongamos toda la confianza en el Señor. Nos arrepentimos de todo corazón de nuestros pecados, pero para ser mejores, no lo mismo ni peores. Dejemos esa filosofía que nos critica el texto del Eclesiástico en la primera lectura. No, el que reza y peca empata. Falsa. Si nos arrepentimos es para ser mejores, no para estancarnos ni ser peores. Ya nos dice la palabra en estos días, insisto. Sean santos, porque Dios, vuestro Padre, es santo. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Por este pan que nos diste, bruto de la tierra y del tabaco de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. El vino, tú nos lo diste, bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. siempre Señor Oremos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Al celebrar con la debida reverencia tus misterios te rogamos Señor que los dones ofrecidos en honor de tu gloria nos sirvan para la salvación por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Omnipotente y Eterno porque la sangre de San Policarpo Obispo y Mártir derramada como la de Cristo para confesar tu nombre manifiesta las maravillas de tu poder por el cual conviertes la fragilidad en fortaleza y al hombre débil lo fortaleces para que dé testimonio por Jesucristo Señor nuestro por eso con las virtudes celestiales en la tierra siempre te alabamos proclamando tu grandeza sin cesar que le haces sobre la sangre que le haces perdón y yo que le haces la sangre y santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus amigos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos su muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco nuestro arzobispo ricardo sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad recuerda señor a tu hijo jose rogelio a quien llamaste de este mundo a tu presencia a todos los que han muerto en tu misericordia con la esperanza de la resurrección admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros de nuestras familias y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron san policarpo obispo y mártir y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijos de dios nos dirigimos al padre con la oración que cristo mismo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu reino nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda preocupación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el rey señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté con todos ustedes con alegría nos deseamos fraternalmente la paz de cristo cordero de dios que quita el pecado del mundo el pecado del mundo ten piedad ten piedad Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad ten piedad Señor ten piedad y a nosotros Señor darnos paz dichoso el que pone su confianza en el Señor este es jesucristo el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichoso los llamados a esta cena Señor no soy digno de que entres en mi pero una palabra tuya Dios han transformado en el cuerpo de cristo vino transformado en la sangre del Señor Eucaristía Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Eucaristía Cristo nos dice Cristo nos dice Domenico esto es mi cuerpo que ha sido entregado Eucaristía milagro de amor Eucaristía expresencia del Señor Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Cristo nos dice, tomen y beban Esta es mi sangre que ha sido derramada Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Este alimento renueva nuestras fuerzas Para conducirnos a la gran liberación Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Oremos Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y sus familias Y los acompañe siempre Amén Pueden ir en paz Demos gracias Buen día para todos Gracias Padre, lo mismo Junto a ti María Que me enseñes Que me enseñes a rezar Hazme transparente Lléname de paz Madre, madre, madre Madre, madre, madre Gracias madre mía por llevarnos a Jesús Haznos más humildes, tan sencillos como tú Gracias madre mía por abrir tu corazón Gracias madre mía por abrir tu corazón Porque nos congregas y nos das tu amor Madre, 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 madre Madre Junto a ti María Como niño quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a rezar Hazme transparente Lléname de paz Madre 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 Gracias por ver el video